Estamos adhiriendo en el paro que ha convocado CETERA, por fin ha convocado luego de que venimos insistiendo desde el principio de año, un paro nacional para que se vote un plan de lucha para defender el presupuesto para educación. Y bueno, nosotros estamos acá en solidaridad con la brutal represión que sufrieron los docentes, con la particularidad de que no fueron las fuerzas del Estado en forma directa que atacaron, sino que fue una zona liberada por el gobierno ante un apagón e intervinieron patotas de un sindicato, del sindicato de petroleros, para despejar la ruta y para terminar con la medida de protesta que traen los docentes ya hace seis semanas y no tienen ninguna respuesta. Los centrales eso, justamente, como este otro sindicato se ha tirado de lleno, un sindicato kirchnerista se ha tirado de lleno a desarticular esta organización que tienen los trabajadores allá en el Chubut, para justamente, ellos están pidiendo aumento salarial y hasta el momento no lograron absolutamente nada, sino todo lo contrario, no le están pagando los haberes y también le han suspendido la obra social, lo que genera un ataque aún más de dimensiones más brutales sobre los trabajadores. Bueno, nosotros estamos adhiriendo y estamos acá informando y mostrándole a los docentes y a todos los trabajadores que este es el camino que va a seguir Salta, lo que le está pasando a Chubut va a pasar a Salta, porque ya ahora han salido a anunciar que estaría peligrando el aguinaldo, porque el gobierno de Salta ha comprado los bonos, se sumó esta cadena especulativa y obviamente quien paga el plato roto somos nosotros los trabajadores. Y en esa línea, bueno, estamos llamando a todos los trabajadores, los docentes de Salta a elegir delegados, cuerpo de delegado por escuela, porque vamos a tener que salir a la calle, vamos a tener que organizar una asamblea democrática, amplia, plural, que nos permitan discutir todos estos problemas. Si nosotros en marzo la docencia salteña se hubiese dado los métodos y estos delegados de la plaza no hubiesen proscrito la palabra a los docentes, no pretender tener una asamblea sin lista de oradores, que es una contraición en sí misma, nosotros estaríamos en condiciones de poder enfrentar todo esto que ya estamos viviendo, palpitando en la crisis, lo hubiésemos logrado si tuviéramos una verdadera asamblea y tendríamos una organización a la altura de las circunstancias. ¿Van a ir al paro? Mire, nosotros lo que exigimos desde Tribuna Docente y todos los sindicatos combativos, nosotros estamos en la línea de la coordinadora sindical clasista, ya están ellos haciendo medidas de fuerza, están discutiendo plan de lucha con continuidad para poder defender el salario y bueno, nosotros estamos convocando eso. Hoy, por ejemplo, adhirió al paro ADP y no se lo ve a ningún lado, AMET y no se lo ve a ningún lado. Los sindicatos de Salta llamaron a parar, pero no hay ninguna movilización, lo que genera una mayor desmoralización en los trabajadores. Nosotros queremos todo lo contrario, que la gente esté en la calle, que se esté discutiendo, que se estén organizando asambleas, porque no solo el sueldo, sino todo el presupuesto para educación y también para salud, lo que esté en juego en esta instancia.